Y una persona señala constante y continuamente que lo que quieren hacer es que alguien venda a sus compañeros y demás como sus compañeros van a matar de hambre a su abuela, a él mismo y chorearle sus obras y su trabajo y demás e impedirle trabajar en cualquier trabajo y cualquier relación de trabajo o cualquier relación, me disculpo porque hace muchos días que no duermo y muchos días que no como, entonces estoy muy mareado para hablar pero digo, en cualquier relación donde una persona tiene que presentar evidencias en un juicio o tiene que presentar más evidencias en una fiscalía porque ha recibido una persecución y un atentado tras otro que los mismos atentados han sido en el terreno de cuestiones políticas y han tergiversado mediáticamente las formas de atacar y cuando se lo muestran, nadie quiere agarrar y decir vos desafías a alguien y decís, bueno vamos con una cámara vamos a revisar hecho por hecho, caso por caso, cuestión por cuestión a ver qué es lo que está pasando y resulta que hay una parte que no puede nunca absolutamente hacer nada salvo estar sometido a situaciones como esta acá mi abuela está ahí en una situación puntual yo también, ¿por qué reviso determinadas cuestiones? ¿por qué reviso determinadas cosas? porque hay cierta cantidad de evidencia cantidad de evidencia que a mí me parece relevante que no se pierde y que no caiga en cualquier mano y no las puedo transportar así nomás y no puedo hacer cualquier cosa así nomás y hay cosas que son requeridas que se requiere poder revisar acá entonces me parece que lo que queda manifestado es el accionar que se tiene durante periodos políticos donde se disputa algo cuando comunicacionalmente una persona quiere expresarse es apabullado por toda una persecución y un acoso que es totalmente ilegal no es el medio correcto para ejercer ningún derecho sino que es una persecución y la misma genera un montón de grados de violencia y de hecho se ha visto en las heridas que tenía mi abuela en las heridas que yo mismo tuve y demás y no creo que sea relevante que sea una necesidad herir a mi abuela para ejercer ninguna cuestión que tenga que ver con alguna política de género o demás me parece por el contrario más bien que cumple una función de ocultar cuando por ejemplo ella dice me llamó Elena, la madre de Valentina y dice yo se cae el chamuyo donde Valentina se puede hacer la víctima de nada o Fernanda estuvo me parece que hay un montón de personas que han estado mintiendo o manejando audios y cosas y se ha estado mintiendo sobre mí y creo que se lo hizo con una intencionalidad totalmente política, económica y de otras índoles porque además además yo señalé una cosa si queremos ver que lo he filmado yo te puedo escribir en vivo te puedo dibujar en vivo puedo hablar en vivo sin vos me podés ver y no aceptan la no lo aceptan no lo aceptan le digo vengan acá les explico algunas cosas les muestro algunas cosas no lo aceptan no lo aceptaron nunca entonces evidentemente tienen mucho miedo de que se pueda notar algo acá tienen enorme temor de que se pueda cotejar algo porque no podrían sostener algunas otras mentiras esa es la situación a la cual yo quería llevar a determinados personajes porque he notado que engañan a otros que no